¡Suscríbete! 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 ¡El nuevo evento ya está aquí! ¡Skin Club! ¡Los tesoros ya están esperando! te voy a explicar el porqué así espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver que ha ocurrido Let's go! Y mientras tanto vamos a abrir 50 cajas, en este caso Caja pica dura caja, que como sabéis es la mata youtubers, muy poca gente ha sacado algo que merezca la pena de esta caja y lo que me refiero es a guantes así que vamos a ver si es posible, mientras Vamos a hablar de Source 2 y voy a rebobinar un poco al pasado para poneros en situación, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con el nuevo motor gráfico de Counter Strike? Pues los youtubers llevamos diciendo, yo creo que ya dos años, un año y medio aproximadamente, que Source 2 estaba viniéndose, ¿vale? Había un montón de fuentes y de indicios que así lo demostraba, pero no pasaba absolutamente nada. De hecho, una persona que está muy vinculada a empleados de Valve dijo textualmente, CSGO Source 2 va a tardar muchísimo tiempo en venir o puede que nunca. ¿Por qué motivo? Porque, según él explicaba, no es solo hacer el port de todo lo que hay en Counter Strike y moverlo, ¡ahí la rosita, mira, está mejor! Y moverlo, como digo, al nuevo motor gráfico. Básicamente Source a Source 2. Lo que pasaba es que tenían que mover todo lo de la comunidad, todo el workshop, eso que incluye todas las skins creadas por la comunidad, todos los mapas creados por la comunidad, grafitis, diseños de todo tipo y eso son muchísimas cosas. No le estaba a la vida, era imposible. Además, también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, las skins. Es que son muchísimas cosas cambiar el motor gráfico. Y os recuerdo una cosa, además, siempre que tocan algo de Source, del motor actual, la cagan. O sea, yo creo que todos los que llevamos jugando CSGO años sabemos que cuando viene una actualización, peligro, hay problemas. Además, una pequeña actualización, hay veces que da bugs enormes, que no se pueden arreglar, que siguen persistiendo y que, de hecho, dan ventajas competitivas. Vamos, en la cabeza, yo, por ejemplo, se me ocurre el típico Molotov, que tú cuando lo tiras no ves nada, pero depende de los ajustes que pongas, puedes ver mejor a través del humo, pues, por ejemplo, la movida esa de que con la luz de la bomba puedes tener Wallhack. Hay un montonazo de cosas que Valve no arregla y llevamos años pidiendo que, por favor, arreglen. Así que, como os he estado explicando, Source 2 parecía que no iba a venir, pero, de repente, aparece una actualización del juego de Valve, Dota 2, que es como su juego principal, es la gallina de los huevos de oro y donde Gamer le mete más caña. Y, atención, Dota 2 tiene el motor gráfico Source 2, pues, resulta que, por primera vez en la historia, vamos a ver, que me toca una mierda, os lo pongo en pantalla, chicos y chicas, aparece CSGO dentro de la carpeta Source 2. Esto solo puede significar una cosa y es que ya se está testeando, ya se está probando y no hay mejor momento que este. Por favor, Valve, por muchos motivos que os voy a argumentar. El primero, la base de jugadores está cayendo una auténtica barbaridad. Teníamos una media cojonuda hasta que ha empezado 2021 y solo hace que caer. Además, ostias, por cierto, me ha tocado como una Magnum trucada. Bueno, Magnum, revólver, disculpad. Lo que iba diciendo, vale. Ya he perdido el hilo, me cago en la puta. Ah, sí, porque está cayendo la base de los jugadores, disculpad. Ha caído una barbaridad en 2021 por varias razones. La primera, hace poco han puesto CSGO de pago. Esto que significa, chicos y chicas, básicamente que ya la gente que no tiene dinero no puede probarlo y por lo tanto no se va a quedar jugando. Y eso lo que te hace es que tú te tenga que gastar tu dinero. Gente que diga, me la pela literalmente gastarme dinero en este juego, voy a probar otro que sea totalmente gratuito. Y eso hace que la base vaya bajando. Además, gente que utilizaba muchísimas cuentas para hackear, ¿qué pasa? Que ahora si le banean, tiene que comprar una cuenta. Pues una mierda, se irá a otro juego. Y eso me parece maravilloso, ¿eh? Otra cosa es el tema de los hackers. Yo creo que has llegado a un punto terrible con Terestrike. Y de hecho, por eso yo creo que han vuelto a ponerlo de pago. Por la gran cantidad de hackers que había. Era una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Y evidentemente, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es su competidor Valorant que está creciendo actualmente. Y esto no es porque yo tengo un canal de Valorant y mucho menos se está viendo. Aún sigue siendo mucho más potente CSGO. Dicho queda, ¿eh? Que Valorant muchísimo más potente. Es un juego que tiene 20 años y es un juegazo que cada día la gente aprende algo nuevo. ¿Cómo no va a ser un juego top? En definitiva, chicos y chicas, 2021 está siendo un año muy, muy malo para Counter Strike. Ya es un juego que, como digo, la gente pide cosas distintas. Bueno, lo que más pide es un antichetos. No queremos encontrarnos hackers. No queremos preguntarnos si la otra persona nos está ganando con ayudas. O, por el contrario, nos está ganando legalmente. Te acabas rayando todas las partidas. También hemos pedido cambios en el juego. Actualizaciones, cambios en los mapas. Hostias, que me pongas un ancien, me quites train. A mí, personalmente, me toca las pelotincas. Yo, de hecho, esperaba una actualización de Mirage. Esperaba algo totalmente distinto que quitar el mapa de train. Cobblestone, ¿qué pasa con Cobblestone en Valve? No sé, yo pienso que deberían... O sea, las cosas las deben hacer mejor porque es una empresa que la queremos mucho. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la comunicación es nefasta. No puedes poner de un día para otro un juego de pago. No puedes, como decirlo, actualizar el juego, cargártelo y esperar a dos días a solucionarlo. Hay muchas cosas. La comunidad pide cambios y espero que no sea demasiado tarde, tío. Porque me da la sensación de que lo van a hacer a toro pasado. Y yo pienso que Counter Strike es el juego de mi vida. O sea, lo digo literalmente. Yo, chavales, como sabéis, vengo de Call of Duty. Y yo, cuando descubrí CSGO, he estado 5 o 6 años de mi vida enamorado. Pero, ¿cuál es el problema que yo tengo actualmente? Imaginaros, soy un creador de contenido. Me dedico a hacer vídeos. Alcanzo global. Hago todos los vídeos de posible de skins. De los mapas. De todo lo que os podáis imaginar de contenido. 5 o 6 años dan para mucho. Y, por ejemplo, en Face y también alcanzo el nivel 10. Coño, si ya voy a FPL, que es la liga más alta. Soy un puto profesional. Pero es que yo no me dedico a eso, chavales. Yo no tengo el nivel y no tengo el tiempo para hacerlo. Tened en cuenta que subo 3 vídeos diarios. Que si la miniatura, que si la edición y todo eso. Es una auténtica barbaridad de tiempo. Yo creo que a vosotros os pasará lo mismo. Counter Strike, vosotros lo jugaréis con vuestros colegas. O vosotros solo lo que sea. Pero tendréis unos objetivos. Y cuando los alcancéis. Claro, si ya lo siguiente es ser profesional. Planteate las cosas. Porque vosotros tenéis vuestra vida, vuestro trabajo, vuestros estudios. Lo que sea. Llegar a ser profesional es algo totalmente distinto. Y yo pienso que Counter Strike actualmente puede cambiar una auténtica barbaridad. Si viene el nuevo motor gráfico. Lo que me da miedo es eso. Porque el nuevo motor gráfico supondría. Atención, eh. Que las skins cambiarían. Que también el movimiento cambiaría. El nuevo motor gráfico a lo mejor el bunny hop sería totalmente distinto. ¿Cómo disparamos totalmente distinto? ¿Cómo lanzamos granadas totalmente distinto? A lo mejor es lo que todo el mundo está pidiendo. Pero sería el principio del fin. O el megaboom. O sea, es que las cosas claras. El futuro es incierto con Counter Strike. Pero la comunidad siempre va a estar ahí. Espero de corazón que se pongan las pilas. Que este año intenten por todos los medios traer el nuevo motor gráfico. No están haciendo apenas nada. Las cosas como son. No tienen eventos importantes como el Major. A los cuales prestarle atención. El próximo es en noviembre y diciembre. Evidentemente, ya os lo adelanto. No van a cambiar el juego. Supongo, antes de que llegue el Major. Ojalá sea para final de año. ¿Recordáis? Esa operación, chicos y chicas. ¿Dónde vino hace dos años el modo de Battle Royale? Pues yo espero, por las mismas fechas, el nuevo motor gráfico de CSGO. Espero tener razón. Y espero que todos lo podamos compartir en el canal. Así que nada, chicos y chicas. Buena charla. Espero que haya quedado clara mi postura. CSGO quiero que siga creciendo. Quiero que siga mejorando. Pero aquí no dependemos de nosotros, sino de Valve. De que, oye, motográfico, anti-hack decente, por favor. De hecho, se rumorea que Valve quería contratar a la persona que ha hecho el anti-hack de Valorant. Pero el anti-hack de Valorant, a pesar de que es increíble, ha dado muchos problemas a mucha gente. Diciendo que es invasivo. Que les ha tocado cosas del PC que no querían. No sé. Espero de corazón que vengan grandes cosas. Porque dinero tienen de sobra. Y es un juego que tiene 20 años de historia. Y se merece lo mejor. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.